...legisladores y asociaciones de usuarios presentaron un amparo contra el tarifazo con el criterio de que no se cumplió con la gradualidad propuesta por la Corte Suprema y anunciaron que van a participar en la audiencia pública del 26 de febrero. ¿Qué tal Mario? Adrián González, Fernanda Navamuel y Carla Chechubre te saludamos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bueno, preocupado por estos nuevos tarifazos en este contexto de inflación, de recesión, que también se sigue afectando el poder adquisitivo de los jubilados, que es algo de lo que vamos a estar hablando, pero contanos tu apreciación, tu opinión acerca de este tarifazo. Bueno, a ver, Cambiemos nos tiene acostumbrados ya los argentinos a llevarnos a esta situación de quiebre económico, bueno, en los hogares. Ustedes, fíjense, en que hoy a un jubilado le sacan toda la plata con los servicios esenciales, el agua, el gas y la luz, siguen aumentando tremendamente y prácticamente no les alcanza, ni siquiera para comprar los remedios, ¿no? Y encima también está, también vamos a decir, achicando el argumento de los medicamentos, y bueno, y eso lleva a que cada vez más jubilados estén acercándose al municipio para pedirnos que los contengamos. Ahora, miren, digo, la verdad que no solamente eso, ¿no? Digo, han roto la economía en Argentina. Y ciudades industriales como la nuestra, que venían creciendo a pasos acelerados y que tenían un consumo extraordinario, lo han destruido, ¿no? O sea, nosotros que somos una de las dos ciudades que más riqueza generamos en la provincia de Buenos Aires para el PBI nacional, estamos pasando una situación que nos está alarmando demasiado, ¿no? O sea, vemos que la gente va entrando cada vez más en la pobreza y que nosotros tenemos que estar todos los días tratando de contener a la gente que va quedando sin trabajo, que no pueden pagar el aire, que los desalojan, que no tienen a dónde vivir, que se quedan sin hogar social y no pueden comprar los remedios para sus hijos cuando tienen enfermedades importantes. A ver, miren, hoy casualmente el Consejo Liderante estaba en recesión y les pedí una sesión extraordinaria para votar la emergencia alimentaria, ¿no? Porque la verdad que nosotros veníamos, para que la sociedad nos entienda, porque a muchos les gusta hablar de números, yo les voy a contar un número muy triste. Cuando estaba el otro gobierno nosotros teníamos 200 familias indigentes, ahora tenemos 6.500 familias indigentes, y es más, el mes que viene ya tenemos anotado y pasamos a los 8.000. O sea, la situación es muy grave. Y nosotros tenemos un plan, un plan de gobierno, un plan municipal, que claramente decimos que no puede faltar un plato de comida en un hogar, más cuando hay chicos. Entonces, la verdad que estamos comprando mercadería para abastecer a toda la gente que se está quedando sin trabajo, ¿no? Entonces, la verdad que nos duele tremendamente lo que está pasando. Igual eso le suma todas las barbaridades que viene haciendo, ¿no? Digo, a ver, ustedes tienen que ponerlo no solamente en el marco nacional de la crisis que está generando este gobierno, como está rompiendo la economía, como está destruyendo, ¿no? Y cómo está lastimando al pueblo argentino de una manera, ya además, por demás contarla, porque ya se ve, cualquiera puede hablar de lo que estoy hablando yo. No es que sea ningún sabio, sino es que estoy padeciendo las situaciones de nuestra ciudad y nos preocupa mucho y nos ocupamos del tema todos los días, ¿no? O sea, somos la primera trinchera de las necesidades y tenemos que estar lo más faciladito posible para poder contener a toda la gente. Ahora, por el otro lado, tenemos una gobernadora que ha sido un gran fracaso en la provincia de Buenos Aires. Un fracaso tremendo, a donde realmente vive castigando a muchos municipios que no los puede disciplinar y que no los puede condicionar, ¿no? Mario, usted al respecto, en otro contexto, usted me comentaba que tenía muchas viviendas para inaugurar, pero que no era... Porque sabemos que en Ensenada usted ha inaugurado muchísimas viviendas y que cambió realmente lo que era, lo que había sido históricamente el municipio, lo transformó y es un municipio pujante. Pero usted me comentaba en ese momento que la provincia de Buenos Aires no le enviaba el dinero y que usted había cumplido con cierta parte, pero que ya se le hacía difícil la tanda que faltaba de viviendas. ¿Sigue el gobierno de Vidal mandándole menos presupuesto del que realmente el municipio de Ensenada le corresponde? Bueno, todos los años nos liman la coparticipación y la gobernadora no tan solo ha tomado esa decisión, sino también nos deben más de 300 millones de pesos en impuestos, ¿no? O sea, la provincia de Buenos Aires tiene empresas en la ciudad de Ensenada, de la cual como cualquier otra empresa tiene que pagar sus impuestos, y la gobernadora ha decidido no pagarlo. Ella que se beneficia tanto con la ciudad de Ensenada, por la riqueza que yo contaba anteriormente que generamos, no es así con nosotros, ¿no? O sea, no nos paga los impuestos. Ella que si vos te atrasás por una patente de un auto, te mandan una intimación, qué triste que no responda de la misma manera que quiere que le respondamos a los ensenadenses. Por otro lado, vamos a decir, mire, la gobernadora no solamente hace eso, y paso a contarle, a ver, no ayuda con la seguridad, todo lo banca la municipalidad, ahora vamos a construir una comisaría nueva, que hemos comprado 50 gomos, que hemos comprado una cantidad de motos para la policía, que compramos 100 patrulleros más, o sea, todo lo que estamos haciendo nosotros. Si paso a contarle lo de la educación, tenemos 70 escuelas, y no compré un pizarrón en tres años, un pizarrón no nos mandó en tres años, todo lo hizo la municipalidad. Las escuelas funcionan gracias a la municipalidad de Ensenada. Por eso me duele, vamos a decir, cuando hacen unas declaraciones, mire, en salud, lo único que me mandaron antes, el gobierno anterior me mandaba camiones de medicamento y vacunas. El año pasado lo único que recibí, el gobierno nacional, es una cajita de zapatos con los medicamentos adentro, como cargándome. Esta es la tristeza esa que nos da, de que se rajan las vestiduras, de que hacen un show negático tremendo, porque cuentan con muchos medios de comunicación, para hablar un montón de mentiras y hacer un show, y la verdad que la realidad no es escondirse con lo que sacan de los medios. Y después, mire, con el tema de vivienda, nosotros entregamos alrededor de mil casas. Hicimos unos cuantos barrios, estábamos haciendo el quinto, el sexto y el séptimo barrio. El barrio quinto es el Federal 2, que son alrededor de 250 casas, que las teníamos un 70% terminadas, habíamos pagado certificados y los certificados nos pagaron. Nos abandonaron esa obra. Después teníamos el general Belgrano, que también tenía una cantidad de casas importantes, y también la dejaron abandonada. Y después teníamos el general San Martín, que es otro barrio que es de mil casas, que compramos 32 manzanas para hacer un barrio de mil casas, y lo estábamos rellenando y también lo pararon. Entonces, estas son las realidades, ¿no? A este gobierno no le interesa que la gente tenga una casa digna y que la pueda pagar por mes, en los planes de vivienda que teníamos anteriormente, y así se van sumando un montón de cosas. Miren, la verdad que yo tengo que contarles que no les mandan un paquete decidido en cenada para una persona que necesite, ¿no? Esto es lo triste. Y nosotros compramos miles de toneladas de comestible para ayudar a la gente, ¿no? Y eso nos duele tremendamente. Por eso, a veces, cuando yo escucho a la dirigencia de Cambiemos, decir que todo está pum para arriba, entre el clavito, que esto es del otro, no se confiere con la realidad de lo que estamos viviendo. A ver, el país está en una crisis económica tremenda, donde lo han endeudado escandalosamente, donde todos ya sabemos lo que está pasando. Y en cenada no escapa de esa realidad. Lo que nos está pasando a nosotros no escapa de esa realidad. Ahora, gracias a Dios, todos estos años hemos luchado para equilibrar nuestras cuentas económicas en el municipio de cenada y podemos seguir creciendo, porque aparte de abastecer y hacernos cargo de la salud, de la educación, de la seguridad, de la asistencia social, también, vamos a decir, estamos haciendo la parte buena, lo que ve la gente todo el día, que tenemos una cantidad de obras extraordinarias y que las tenemos con recursos propios, ¿no? Tenemos obras en todos los barrios, obras de centros de salud nuevos, a ver, de obras en las escuelas, de sistemas hidráulicos nuevos, de Cuaca, a ver, hoy hicimos una licitación de Cuaca, todo lo día de calle, de cantidad de calle en todos los barrios, del plan de iluminación que no para, que ya hemos colocado 16.000 columnas de alumbrado, o sea, el municipio no para, a pesar de que tenemos un gobierno liberal que nos está perjudicando, bueno, este municipio sigue creciendo y eso es lo que ve la gente. O sea, la parte buena, el municipio, vamos a decir, está a la altura, está la demanda de la población de Ensenada y eso lo ve toda la gente y eso, vamos a decir, nos lleva a que realmente la gente se sienta muy representada por lo que estamos haciendo. Y por otro lado, vamos a decir, tenemos un plan económico que va lastimando. Mire, los comercios de Ensenada, antes vendían un montón, ahora están vacíos, porque no hay plata en la calle, hay plata en la calle. Y aparte, vamos a decir, las empresas siguen despidiendo trabajadores, no ajustando, 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 y eso nos lleva a tener una legión de compañeros que perdieron el trabajo que entran en una situación muy crítica, muy desagradable, ¿no? El caso de Astillero, por ejemplo. ¿Cómo? El caso de Astillero que usted acompañó, por ejemplo. No, no, sí, el caso de Astillero, vamos a decir, el Astillero reaccionó a tiempo, el pueblo de Ensenada acompañó su lucha y pararon, si bien, vamos a decir, han parado los vestidos, han parado, vamos a decir, el cierre de Astillero, lo que nosotros pretendemos también es dar un paso adelante y que se puedan terminar los barcos de Venezuela, que están parados ahí. Mire, lo que le falta al primer barco de Venezuela es nada, es el 0, 0, 5% para terminarlo de irse. Compran todo tres cositas y se va, pero bueno, como hay una cuestión política con Venezuela, es como que lo quieren tener ahí cautivo al barco. Es un barco, para que ustedes se den una idea, es un barco muy grande, un barco pequeño, negro, doble casco, es como si fuera un barco adentro del otro, y el otro está ahí arriba también, ¿no?, que está prácticamente parado, y con poner la plata para terminarlo, que no es nada, entregarían el primer barco y Venezuela se envoncaría el resto del dinero para terminar el segundo barco, y ahí volvería a reactivarse el Astillero que es lo que nosotros pretendemos. Bien, yo les voy a contar una cosa, ¿no?, porque a veces dicen, vieron cómo es, ¿no?, para defender el cierre del Astillero son todos vagos, son todos aterrantes, hay 3.200 trabajadores que hay que mandarlos a pintar escuelas, lo más lindo es que son todos profesionales, usted no se da una idea cuánto se tarda en armar trabajadores como los que tienen Astillero, décadas, para que esa gente pueda construir barcos, o sea, usted lleva un plano, lo pone arriba a la mesa del barco que quieren que le construyan, si quieren que le construyan un portaaviones, si quieren que le construyan un barco petrolero, o un cerealero, o un barco de pesca, de alta mar, o sea, el Astillero tiene una capacidad incluso hasta de construir tres barcos a la vez, ¿no?, entonces la verdad que lo estábamos hablando donde ayer se hizo mercado, estamos hablando de la industria más, la industria naval más importante que tiene la República Argentina. Seco, ¿qué tal? Fernanda lo saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bien, yo le quería consultar porque usted la nombró a Vidal y en el día de hoy estuvo con Garro inaugurando obras hidráulicas, no sé si pudo estar al tanto en la mañana de hoy, el otro día hablamos con Silvina Nardini y nos decía que en realidad este plan maestro hidráulico falta completar en Ensenada, digo, ¿qué tiene para decirle usted a Vidal? Igualmente yo creo que está en sintonía con Nardini, ¿no?, en cuanto a pedirle al gobierno de la provincia que se haga cargo. Para que la audiencia de ustedes nos pueda entender, este plan hidráulico se hizo después de la inundación que sufrió la región, ¿no? O sea, ustedes se acuerdan, el 2 de abril fue muy triste para la ciudad de La Plata, y que nosotros también lo padecimos, ¿no?, porque somos vecinos que cruzamos la calle y estamos en una ciudad o en la otra, ¿no? Y la verdad es que ese plan hidráulico se hace empezándolo por Ensenada y yendo hasta la ciudad de La Plata para que vayan desagotando, o sea, que el gato se ensanchaba el doble y de esa manera con los túneles que se hacían en la ciudad de La Plata se podía ir, vamos a decir, escurriendo el agua mucho más rápido en una velocidad mucho más fuerte para que no sucediera lo que sucedió el 2 de abril. Claro. Ahora, muy bien, hicieron las obras en La Plata, en Ensenada, no las hicieron, ¿no? Entonces usted tiene un cuello de botella y arriba está todo ensanchado el gato, pero cuando llega a los barrios de Ensenada es el mismo arroyo de hace 200 años. Claro. Entonces, mire, yo le voy a contar una cosa que es anecdótica, todos los años ponen el puente que lo van a hacer, lo van a recitar y pasan los años y el puente no se hace. El puente es la mitad del ensanchamiento del arroyo del gato, ¿no? O sea, usted tiene el puente de la ruta 15, que es el almirante Brown, la costanera, que no sé si se ubica, sobre el puerto de Fidelar, va toda la almirante Brown, que es toda una avenida que va de Ensenada hasta Puntalada, y ahí cruza un puente chiquito, que es el puente que se tiene que tirar abajo y hacer un puente tres veces más grande. O sea, si el puente tiene, vamos a poner, de 40 metros, pasa a tener 115 metros para que el agua pueda pasar por abajo y no ser, vamos a decir, como algo que va parando, vamos a decir, la energía que viene de arriba, ¿no? del agua, ¿no? O sea, le hace un tapón y aparte, vamos a decir, hay que sancharlo también al canal ahí. Por eso, pero la verdad que cuando viene el agua de arriba, hace cola para pasar para abajo del puente, ¿no? Y las reyes le faltan sancharlo. Por eso, digo, ¿va a plantearle al gobierno provincial algún tipo de medida, de plan inmediato? Digo, ¿va a reclamar? Se va... El plan, el plan está votado hace años, el plan tenía una comisión que se llamaba La Cuenca del Arroyo del Gato, donde nosotros participamos, que realmente no se convocó más, por eso que yo le estaba contando. o sea, nosotros ahí articulamos, viendo las obras cómo iban avanzando y en todo lo que podíamos colaborar los municipios que estábamos involucrados en el tema. Ahora, la verdad que esas reuniones desaparecieron porque no pueden justificar semejante barbaridad que están haciendo, ¿no? O sea, a ver, tienen un problema muy serio. Arriba está muy lindo las obras, pero cuando salen al Río de la Plata tienen un tapón bastante importante. que es lo que yo le estaba contando anteriormente. No, no, y lo mismo nos explicó muy bien y ahora lo reitera usted porque lo escuchamos y Nardini también nos habló inclusive también de que van algunos desechos que también habría que filtrar todo eso, ¿no? Hacia el río, cosas que también perjudican. En la Plata tienen un montón de vuelcos, de clacas al arroyo y que es una barbaridad que lo venimos anunciando hace ya un tiempo bastante importante. Claro. Ahora, lo que nosotros decimos es que ellos podrán inaugurar túnel del lado de la Ciudad de la Plata pero cuando se les llenen los túneles de agua y no corran agua la gente va a padecer los mismos problemas que cuando no había túneles. Claro. Porque esto es como una botella, veo como un embudo. Usted carga, 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 pero pasa por abajo del puentecito que yo les contaba muy poca cantidad de agua y eso va a seguir inundando la Ciudad de la Plata, ¿no? O sea, se tiene que terminar la obra por completo para que funcione el sistema hidráulico que fue hecho por ingenieros, ¿no? De lo que es toda la dirección hidráulica de la provincia de Buenos Aires. Todos los ingenieros hicieron un plan que fue aprobado, que fue girado el dinero en aquel momento cuando estaba el gobierno anterior y que había avanzado muy fuertemente. Bueno, después se paró, después arrancó obra de vuelta, pero la verdad que las obras no están concluidas. Y la gente de la Plata se va a seguir inundando. No tengan dudas que se va a seguir inundando. Por la falta de culminación en bien. De las obras. Si usted no saca el cuello de botella del gato cuando llega al río, todos sabemos que los arroyos, el Rodríguez, el Carnaval, el gato, el Canal Oeste, todos los arroyos que vienen de la Ciudad de la Plata, que no se mantienen limpios. Y en el caso del gato no se terminan las obras, la Ciudad de la Plata se va a inundar. Porque la Ciudad de la Plata, el agua del sistema hidráulico, la Ciudad de la Plata, pasa por la Ciudad de Ensenada para llegar al río. No es que hay un pozo y lo mandan abajo a la tierra. Esto tiene que ir como causa natural hacia el Río de la Plata. Bueno, usted tiene más o menos, cada canal tiene alrededor de 10, 15 kilómetros para llegar al río. Esos 15 kilómetros se habían puesto, se tenían que limpiar y se había puesto que se tenían que ensanchar los arroyos. Algunos arroyos se ensancharon, se limpiaron y otros, como el que estamos hablando del gato, que es el más importante, tampoco. Es más, nosotros hemos pedido en más de una oportunidad que nos dejen limpiar a nosotros el canal, el canal oeste, que es el de la cabecera del dique, a donde desemboca todo el agua del centro de la ciudad, que pasa por abajo del bosque, para que usted sea una idea, que pasa por la gobernación, que pasa por la municipalidad misma de la ciudad de La Plata, todo ese caudal de agua del centro de la ciudad de lo que estaba hablando, pasa por abajo del bosque, sale la cabecera del dique y baja por el canal oeste que tiene alrededor de 8 kilómetros. Bueno, venga a verlo, cómo está, que es el de la renta, ahora hemos pedido más de una oportunidad que nos dejen limpiar el canal y bueno, no nos contestan nada, se llaman a silencio. Bueno, La Plata se va a seguir inundando, no tenga duda. Bueno, nos seguimos inundando, con dos gotas. Entonces hay mezquindad política, SECO. Pero hace rato que hay mezquindad política. ¿Usted cree que la persecución que me están haciendo a mí por no poderme disciplinar, por no poderme condicionar con cosas, me parece que está claro, vamos a decir, que tiene una actitud contra esta ciudad? Mire, la gobernadora Vidal le ha hecho mucho daño a la ciudad de Ensenada y cuando habla de la ciudad de Ensenada lo primero que le decimos nosotros, gobernadora pida y le perdona a la ciudad de Ensenada por todo lo que le ha hecho, ¿no? Ahora, si está Vidal en un mandato más, digo, ¿va a ser castigada nuevamente en Ensenada? O sea, cuatro años más de... No tenga dudas, mire, yo le voy a contar lo que dice cualquier encuesta nacional, que la haga quien la quiera hacer, ¿no? Pero digo, el ingeniero Macri pasa los 80 puntos de imagen negativa y la gobernadora Vidal ya pasa los 60 puntos de imagen negativa. Esto le va a ir sucediendo en todas las ciudades que fueron escondiendo la verdad, acá en Ensenada no pudieron esconder la verdad porque tiene un intendente que da la cara, que no les tiene miedo y que por más que quieran ajustarnos como nos quieren ajustarnos, nosotros vamos a seguir peleando. Mire, ¿qué le voy a decir como una anécdota? Ensenada tiene un bloqueo de fondo más grande que el Estado de Estados Unidos a Cuba. en esa situación estamos. Entonces la verdad que yo digo, a ver, sigo trabajando, sigo oyendo las obras, sigo dando la cara, a ver, trabajando intensamente. Todo enero fue un mes, incluso vamos a decir que en vez de irme de vacaciones, que no, nos interesó la gente, nos quedamos para resolver todos los problemas, ¿no? que venimos haciendo. Mire, Ensenada ha logrado muchas cosas, ha batido récord en obras públicas, en salud, en educación, en cultura, en deporte, en lo que usted puede hablar, las cosas que hemos logrado los de Ensenada, estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho solo, pero también tenemos derecho a plantear las cosas de una provincia que se tendría que hacer cargo. Digo, es muy triste que a uno no tenga un litro de nasta. Mire, yo le voy a contar esto y usted le va a dar bronca. Es muy triste que hablen de las magias, de esto, de lo otro, y no nos dan un litro de nasta para un patruller. Sí, no, realmente. Para todos nosotros, ¿no? Sí. Sí, usted no tendría que actuar ahí. O sea, solos, con autonomía, pero también en coordinación, como por ejemplo, bueno, ayer nos citaba Virginia Pérez Cataño, delegada de Villa Elisa, que está conversando con el OPD, y seguramente ustedes van a ser parte para mejorar. Por ejemplo, Ruta 19, el camino más popularmente conocido como Camino Negro. Eso, o sea, ahí, por ejemplo, necesitan coordinación también. Digo, no pueden actuar solos. Coordinación, mire, yo le he ido a ofrecer a la dirección de Ivalida, nosotros tenemos varias flotas de camiones, o sea, la municipalidad encenada se ha convertido en una empresa bastante importante, ¿no? De lo cual, vamos a decir, tiene 170 unidades puestas del servicio de la comunidad, que son propias del municipio. La primera flota le ofrecía a Ivalida en la provincia de Buenos Aires que juntos reparemos y que yo ponía la primera flota y ponía máquinas para reparar juntos en la ruta 19 que es provincial. Es una ruta provincial. Provincial, claro, claro. Fui, le pedí una audiencia al administrador, me atendieron, me escucharon y nunca más me contaron. Claro. O sea, que no estamos diciendo solamente, bueno, provincia de Buenos Aires, una ruta provincial, la ruta 19, arreglenla. No, decimos, queremos arreglarla juntos. Queremos arreglarla juntos porque es una ruta de ustedes, pero nosotros nos perjudica y queremos arreglarla. Ahora, la verdad que cuando fuimos con propuestas sanas, que nos demos cargo, no estoy ofreciendo un camioncito verdulero, estoy ofreciendo una flota de 30 camiones con equipos para trasladar todo lo que ve la tierra, todo lo que ve el calcario, para levantar toda la ruta, para hacerla toda nueva. Y la verdad que no me contestaron, no me atendieron muy gentilmente, pero la verdad que una vez más nos hicieron silencio, como en el resto de las cosas que planteamos. Por último, Mario, te quiero preguntar acerca de los aportes truchos del 2015. Se dio a conocer que un camarista amigo del gobierno, estamos hablando del juez federal, Martín Irurson, hizo lugar a un pedido del gobierno para que la justicia federal no lo investigue al gobierno y que sea tratado simplemente como una contravención electoral. ¿Qué opinión te merece todo esto? Yo hace rato que vengo viendo dos o tres cosas. Primero, vamos a decir que ellos han logrado cosas importantes. Han podido tener un monopolio de comunicación al servicio de ellos. Por otro lado, tienen un poderío económico que puedan comprarse lo que quieran, porque manejan muy bien la economía, la bicicleta financiera, y se han destacado por el poderío económico. Y en tercer lugar, cómo han disciplinado la justicia para que juegue políticamente dentro del espacio que cambiemos. Por eso todas estas barbaridades que estamos viendo. Yo quisiera, si hubiésemos sido, yo soy presidente de un partido, si lo hubiésemos hecho nosotros eso, de todos los aportes truchos, la cantidad de diarios con la foto mía y en tapa que me hubiesen sacado, o cualquier otro compañero, vamos a decir, que sea opositor a este gobierno. O sea, lo que hubiese sido un reality show espectacular, una cadena nacional espectacular. Ahora, ellos tratan de esconder semejante barbaridad que hicieron. Una cantidad de millones de aportes truchos, cómo metieron a gente y la afiliar en un partido no queriendo serlo, que no se representan con ese partido, tenemos denuncias acá en Ensenada, de aportantes truchos. A ver, que nunca aportaron y que nunca quisieron ser afiliados de partido. Entonces, usted me habla de que una justicia electoral le va a hacer una multa o le va a hacer una molestación. Bueno, esa es la manera que tiene cambiando de manejar la justicia. o sea, la justicia en la Argentina ha dejado mucho que desear, ¿no? Digo, se acabó el Estado de Derecho, yo te denuncio a vos y como vos sos un esterdo para mí, te mandan cana, te mandan cana y no tenés fallos, no tenés prueba, no, y vale, la justicia te manda preso. Te citan, te llevan preso y se acabó. O sea, se ha acabado el Estado de Derecho. A ver, me parece que la justicia ha dejado mucho que desear, hay muchos fiscales y muchos jueces que se han prestado, a ver, haciendo la salvedad de muchos jueces y muchos fiscales que también no entran en eso, ¿no? Que todavía son serios y que realmente, vamos a decir, no se van a prestar al juego de no garantizar la justicia para todos, ¿no? Digo, ahora, la verdad que esta prueba que ustedes están contando, esto que ustedes están diciendo al aire, es una prueba más de cómo manejan la justicia, de la barbaridad de lo que tenemos que soportar. Mario, te agradecemos la comunicación con Radio RealPolitik y ya vamos a estar en contacto en plena campaña electoral. Cómo no, les mando un abrazo, hasta luego. Un abrazo, gracias. Un abrazo, era Mario Seco, Intendente de Ensenada, bueno, haciendo un...